Who let the dogs out? Who let the dogs out? Este domingo en Sentimiento Animal vamos a conocer a los ganadores de nuestra fanpage de Sentimiento Animal del mes de septiembre, del mes de la primavera. También Melina Bordo en su segmento de Clínica General Veterinaria nos va a hablar sobre el parto en las hembras. Javier Fiandrino nos va a informar sobre la etología, que es el estudio del comportamiento animal. Vamos a conocer otra raza de perros, el American Stafford del criadero Little Machine. Todo esto este domingo, 13.30 horas por Canal 13. Nos vemos.